La Cúpula Médica Estatal ha homenajeado esta tarde a Sánchez Prado, el querido doctor y alcalde de Ceuta, en presencia de los máximos representantes de la profesión médica de nuestro país. Al acto celebrado ante la escultura con la que se les recuerda en la Gran Vía, han asistido las principales autoridades de ambas administraciones. La celebración del centenario de la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial de España, que acoge el Colegio Oficial de Médicos de Ceuta, ha traído hasta la ciudad a una representación de los órganos colegiales de todo el país. La conmemoración ha tenido lugar en el Hotel Puerta de África, donde han compartido la solidaridad y ayuda para los médicos y sus familias que dispensa esta fundación. Es una fundación única para la cual nos permite desde hace 100 años proteger a los médicos, a las médicas, sobre todo a los hijos huérfanos, de aquellos médicos que no tienen suficientes condiciones para vivir con dignidad, sobre todo a los enfermos. El presidente de la Organización Médica Colegial ha hecho balance de la situación en la que se encuentra la sanidad pública, después de un periodo de crisis y recortes. Y la sanidad no olvidemos que es aquella que trata la enfermedad de los ricos y de los pobres. Si nosotros no tratamos igual la enfermedad de los ricos y de los pobres, los ricos probablemente tengan una alternativa, los pobres no. Entonces, por eso reclamamos mayor justicia en la distribución de los recursos y sobre todo que se asignen partidas presupuestarias que puedan realmente servir los servicios que decimos que se prestan en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional. Y todo el territorio nacional es Ceuta, Melilla, Las Canarias, Baleares y España entera. La intensa agenda del fin de semana ha incluido el Pleno del Consejo Andaluz. Para la mañana de este sábado está previsto el Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España en la Biblioteca Adolfo Suárez y con posterioridad la recepción del presidente de la Ciudad Autónoma en el Salón del Trono del Ayuntamiento. ¡Gracias!